6 de la mañana, 47 minutos y en otras informaciones les contamos que este miércoles un equipo de la Corporación Valle en Paz realizó una visita al municipio de Padilla, Cauca dentro de la ruta gastronómica, pero eso será más adelante que les estaremos contando de qué se trata porque nosotros vamos con más temas de interés. Queremos decirles también que Telepacífico estará en los Juegos Mundiales por eso ha preparado un gran equipo técnico y humano para llevarles toda la información desde los diferentes escenarios deportivos y aquí les presentamos toda la información sobre esto. En una coproducción de Señal Colombia, Radio Televisión Nacional y Telepacífico, Colombia y el mundo entero disfrutarán de los World Games 2013. El Canal del Sol será el encargado de esta espectacular producción televisiva. Precisamente, la gerente del Canal Regional Telepacífico, Luz Helena Azcárate, invitó a compartir con ella a los diferentes medios de comunicación un desayuno de trabajo, el cual tuvo como propósito dar a conocer todos los detalles de la alianza suscrita con Señal Colombia para la producción y transmisión de los Juegos Mundiales 2013. Ha sido una alianza a través de Coldeportes con recursos de la Autoridad Nacional de Televisión y RTBC. En esta gestión nos acompañó el señor gobernador Uveimar Delgado y todos los estamentos de la región que han querido estar comprometidos con los Juegos Mundiales. Diferentes periodistas del ámbito deportivo se hicieron presente, expresando su responsabilidad social periodística en cada una de las transmisiones y desde luego la importancia que tiene para la ciudad el realizar un evento de talla internacional como los Juegos Mundiales. Te cuento que tenemos un trabajo inmenso para los World Games porque es una responsabilidad tremenda, no solamente con los vallecaucanos, sino con el país y con el mundo entero. Vamos a hacer dos programas en el día, uno de 8 a 9 de la mañana, en la noche, en el mismo horario de siempre Telepacífico Deportes y cada hora, durante 10 minutos, Telepacífico estará informando sobre el World Games, además estaremos por Señal Colombia, estaremos también por otros canales privados como WinSports, pero realmente todo el mundo se quiere tomar ahora sí a Cali y a los Juegos Mundiales, es lo más rico que hay. O sea, mientras haya trabajo es una delicia. Y si estamos trabajando en lo que sabemos hacer, mejor todavía. Nosotros como producción, como estar ahí en la producción, nuestro compromiso es que la transmisión sea impecable, va a ser una transmisión técnicamente con todos los juguetes, vamos a tener dos brazos transmitiendo, tenemos la móvil a 12 cámaras, el Steadicam, o sea, va a haber todo el apoyo tecnológico en cuanto al contenido ya, eso fue lo, como ustedes saben, se lo ganó el Teatro Nacional y nos va a dar una sorpresa con presentaciones muy de nuestra región en la parte artística. Telepacífico se encargará de ejecutar la preproducción, la producción, postproducción y transmisión de los Juegos Mundiales, así como los resúmenes de las competencias.